Por acompañarme y por estar aquí presentes, qué mejor marco que la manifestación de la naturaleza de nuestros compatriotas en este entorno de la pluralidad en que nos encontramos. Me encanta que tengamos de fondo musical las consignas y todo es música, todo es música. Sean ustedes bienvenidos, gracias por acompañarme, de verdad que me siento muy honrado y muy agradecido con la prensa siempre, muchos compañeros que veo aquí conocidos y algunos nuevos y eso me da todavía más gusto. Bueno, rápidamente les cuento que este domingo 26 de mayo a las 6 de la tarde presento mi primer disco con sonido de trío. Ustedes saben que yo soy bolerista por convicción desde mis inicios y nunca había yo secado un disco con el sonido característico de los tríos. Pero no había yo podido hacerlo porque no había encontrado un músico que pudiera darle la característica original y auténtica a un disco. Porque todos son imitadores o la gran mayoría tienden a imitar el requinteo de Alfredo Gil, de Gilberto Fuente, de los que hicieron a Charly Correa, por ejemplo. Entonces es difícil ya encontrar originalidad en el toque de los requintistas. Hay extraordinarios que son muy imitadores. Entonces conocí a través de internet a un amigo que se llama Gabriel Vadillo Garate, le decimos El Gaby. Vive en Tijuana, es un músico no conocido desafortunadamente, pero es de estos garbanzos de alibra que uno como bohemio y como periodista y como investigador se mete a encontrar y el que encuentra busca y el que busca busca, como dicen en Yucatán, buscar es encontrar también. Lo busco y lo busco, o sea que lo busqué. Y ya que lo busqué, pues lo convoqué para que hiciéramos un disco. Es su primer disco profesional, pero él es un artista que hace acordes de seis notas en el requinto. O sea, no es nada más un dobi-sol, no es un dobi-sol-si-re-fa-sostenido. Hace armonías muy completas en el ejército y es sumamente moderno. Vamos a... Él me hizo los arreglos de este disco. Son 15 canciones. Ahorita se los vamos a dar a todos, si no es que ya lo tienen. Vienen los créditos, pero el impresor se equivocó y debió haber puesto los títulos, los títulos y los nombres de los compositores que estamos ahí. Estoy grabando canciones de Roberto Cantoral, unas no muy conocidas como Déjame Solo, pero también de Lolita de la Colina, que es de lo más atrevido que hay en el disco. Es una canción que le canta al amor juvenil. Es un 40 y 20 en el bolero, hagan de cuenta. Viene también Álvaro Carrillo, que celebramos sus 100 años. Este año se celebran 100 años de Álvaro Carrillo. Este disco también tiene canciones del compositor César Portillo de la Luz, así es. Autor de Continua a la Distancia, que canto de Lino. Y bueno, vienen otros grandes compositores. En el disco se incluyen canciones mías. Y también el primer bolero que habla de poligamia bisexual, enalteciendo la incondicionalidad de la mujer. Había himnos gays en el bolero, como tú me acostumbraste, que se convirtió en la bandera o en uno de los estandartes de la homosexualidad en los años 50. Sin embargo, la canción, o las canciones que se referían a este tipo de temas tabú, en aquellos años, los años 40, 50, incluso penalizados en algunos países, pues no se había, no se habían, se disfrazaban con metáforas o con, o con, con géneros ambiguos. No se especificaban los artículos de él o ella. Entonces, en este bolero sí, sí se incluyen, y lo hicimos juntos, René Franco y yo, se llaman con más de dos. Lo pueden escuchar en el disco que les dimos, y también en Spotify, Deezer, Apple Music. El disco está en todas las plataformas digitales, incluso en YouTube, y ahí pueden ustedes encontrar también los créditos. Si me permiten, aquí con nuestra querida Erika, y con nuestro departamento flamante de relaciones públicas y prensa, les vamos a mandar a sus correos el orden de canciones y los créditos autorales para que los tengan y puedan acotar con su disco. Me acompañará Armando Manzanero, Armando Manzanero, Carlos Cuevas, Los Miranda, que es el grupo que estoy lanzando, que estoy apoyando, soy su maestro, son mis alumnos más, son mis únicos alumnos, yo no soy maestro, pero con ellos sí me estoy metiendo intensamente a prepararlos, porque no pierdo el tiempo, son niños muy talentosos de Guanajuato, son hermanos, de 13, 14, 15, 16 años, hay algunos programas, los presenté y los debuté en mi programa de Canal 11, que se llama Noche de Moleros y Son, y ahí vivía su papá, que era el que los comenzó a enseñar en este difícil arte del molero y la bohemia y les inculcó el amor con nuestra música tradicional romántica. Ellos estarán aquí en el teatro, haremos alguna colaboración juntos, y me da mucho gusto que siempre Carlos Cuevas es un gran compañero, y ustedes como colegas periodistas creo que podrán darse cuenta de su sencillez y de su gran profesionalismo. Carlos Cuevas es un gran compañero y nunca me ha dejado solo y estará acompañándome presentando la canción que grabamos juntos que es nuestro juramento de Benito de Jesús. No puedo verte triste porque me mata tu querida de pena mi dulce amor. Esa la grabamos juntos y manzajero que grabamos su primer éxito. Voy a apagar la luz que le grabara Lucho Gatica en el año 56. Fue el primer éxito, imagínense, en 1956. Ya había compuesto otras canciones, pero no tan exitosas a nivel internacional. Y a partir de entonces pues Manzanero se acreditó como un compositor pues muy serio, muy profesional y muy solicitado. Me acompañará a cantar esa canción Voy a tocar la luz, ya la grabamos y ahora estará conmigo Lucho. En el teatro y vamos a hacer un estreno de Manzanero, una canción nueva de él que me acaba de dar. Acabamos de tener un reencuentro reciente en este año. Nos hemos visto, pero había cierta distancia porque puse tu actividades, tu proyectos y nos dejamos de ver. Sin embargo, a nuestro reencuentro en nuestra Obrera, pues a partir de entonces empezamos a proyectar y a conspirar para crear nuevas cosas y eso a mí me hace más feliz porque si alguien conoce, valora el trabajo de Manzanero dentro del Obrero, además de todos nosotros, pues soy yo, porque soy el presidente de su club de fans. Entonces, me dará mucho gusto presentarles, seguramente lo querrá así, una nueva canción que él ha compuesto que se llama, se los adelanto, Mis deseos por ti. Canción nueva, inédita, de Manzanero. Ya la grabamos, la vamos a presentar pronto, con todo el videoclip. Por lo pronto, pues creo que esos son los aspectos generales. El concierto será a las seis de la tarde, aún hay boletos en taquilla y Ticketmaster a partir de 150 pesos y Ticketmaster con una comisión. Y bueno, les agradezco mucho su presencia y gracias porque pues valoro muchísimo que me apoyen y que estén conmigo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¡Gracias!